... Y bueno, ya que estamos, hacemos four camels. ¿Cómo lo llamaban? El ruiseñor de Sardallón del Vallés. Bueno, no, es que no necesita presentación. Es un hombre que brilla por sí mismo. El señor Miguel Ángel García. Bueno, vamos a recordar a uno de los más grandes cantantes del ritmo de luz de la historia, el señor Jackie Wilson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!